Cristina Fernández de Kitzler tiene sigmoiditis, una infección bacteriana en la parte del colon llamada sigmoide que precisa para su curación de antibiótico intravenoso. Dos días lleva ya la presidenta argentina ingresada en esta clínica privada de Buenos Aires. Llegó el domingo con fiebre y ahora se encuentra estable según este último parte médico. Cristina Fernández de 61 años de edad estuvo ingresada también el año pasado cuando superó una operación de un hematoma craneal. Hoy tendría que haber recibido la visita de su vecina chilena pero Michelle Bachelet ha pospuesto su viaje a Buenos Aires.